mira lo que viene por ahí estaba hacía un sol y vino todo esto de frente y ya lo ha cubierto todo y bueno ahí claro esta camarita no sé lo que retratará pero vamos se ve espectacular o sea somos nada tú ves venir esta cacho nube y ves eso despejado y ese demonio ahí y flipes bueno he movido la camioneta un poco estaba llano también aquí llanito todo va a llover y esto ayer va bien donde no hay hierba y barro mucho barro y después nada pues si el mal tiempo anunciado es que se ve espectacular eso y vamos que para meterse al refugio y no asomar la cabeza hasta que salga el sol como la metió anunciada pues ahí está bueno espectacular nada más guapo igual bueno está guapo todo mirando para allá pero bueno ahí esto hay esto es zona de charcos barro y una movida en zapatillas yo no tengo miedo al barro no muerde pero bueno hay que tener una logística también bueno vas a estar y no de mierda y tal y entonces por bueno ahí que hay hierba bueno vaya como en rollo y pueblitos en todos los pueblos pero es que hay pueblos de cuatro casas literal y todas tienen una cacho iglesia que es más grande que todo el pueblo junto para que querían los curas una casa tan grande y la peña viviendo en una choza muy humilde porque no tienen más y entonces o sea pero es que en dos kilómetros cuadrados hay cinco iglesias o sea qué cojones es esto una puta invasión pero cada uno que lo interprete como le dé la gana pero vamos porque este ciego es porque quiere bueno y unos días ahí revolucionado pateado el culo en el curro así sin consideración se habéis hijos de puta todos me cago en dios y son gente psicópatas muy fríos el jefe de obra el encargado todos no quieren el roce porque claro el roce hace el cariño eso es impepinable pero bueno tú te puedes mantener ahí pero hostia ser humano colega o sea son psicópatas psicópatas o sea no no son muy fríos muy fríos y claro esa gente y se creen que están en otra en otra esfera se creen que están allá arriba y aquí abajo malditos hijos de puta les falta humildad muchísima humildad pero bueno el mundo es como es y va como va y es así nuestra naturaleza somos así de hijos de puta los unos con los otros de ignorantes de burros de tontos de bobos bueno esto está guapísimo wow